¡Muy buenas amigos! Pues sí, al final me he decidido a hacer un capitulillo más ¿Por qué? Porque me he dicho, digo, bueno, voy a enseñarles todo como está más o menos terminado Fijaos abajo a la derecha el dinero que tengo, es una locura, un locurón Así que vamos a contar un par de cosillas antes de acabar ya definitivamente esta serie Bueno, en primer lugar ya sabéis que aquí tenemos, bueno, pues todas las armaduras Todas las del juego hasta el final, todas las que hemos llegado a ver Con lo cual lo tenemos completo Aquí en trofeos hay una cosa que, bueno, me faltan, tenemos todas las coronas Me falta un pececillo y algunas mascotillas Pero bueno, lo importante es que me queda aquí un niño por encontrar, ¿vale? Ya lo he encontrado Me ha costado lo mío, pero lo he encontrado Y dije, tiene que estar en el mapa O sea, no hay ningún sitio mejor que esté en el mapa Ahora mismo lo podéis ver, ¿vale? Esto es busca Wall-E, más o menos Es una niña, ¿vale? Está escondida detrás de algo Lo llevamos viendo O está ahí desde el principio de todo, básicamente Pero, claro, no sabíamos que podían estar ahí escondidos Así que, en tres segundos os digo dónde está Uno Dos Y tres Aquí Niño perdido Último y encontrado Así que perfecto Bueno, todo el mapa está hecho y rehecho y requete hecho Lo único que me quedan es, en alguna zona de pesca me quedan Dos tipos de peces por encontrar En esta no es Luego aquí ya tenemos la siguiente que es esta Que tampoco Aquí hay otra Que tampoco Eh, mira, ahí me quedan dos tipos de peces O sea que Tiene que ser Ojo, espera Que ya le he dado donde no debía Aquí tengo, aquí tengo un momento No he subido nada de nivel Desde el último que jugamos Aquí están también todos Bueno, pues, ¿dónde está el último que queda, macho? Aquí le da hora, ¿no? Ah, vale, 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 vale Me quedan dos tipos de peces Este y este Vamos a pescar una vez Por si diese un casual de la vida Y los consigo capturar aquí Son tres de cada O eran tres y dos No me acuerdo Al coger el primero nos lo dirá Y con esto tendríamos todos los peces Nos faltaría capturar seguramente alguna Tenemos una caña mejor ¿Ves? Que el este es de oro Vámonos Menudo pirañón Piraña Uno de tres Vale Esta es la caña ya a tope de todo Ya no se puede comprar ninguna más, creo Y como veis Tiro, 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 tiro Y da igual que pez tire O sea, que es que me da lo mismo Activo, reacción Vamos Ahí estamos Genial O sea, yo tiro para atrás Chiquito, quieto, quieto Relaja un poco Que lo mismo si se nos rompe la caña Calma Venga, ahí Esa es buena Esa es la buena Vamos, otra piraña más La tenemos La tenemos Vamos a por la última Por lo menos para ver el otro tipo de pez A ver si me sale el otro tipo de pez Y vemos este de aquí ¿Cuál es? Esa con unos delfinacos Así, enormes Se ocupaban como un trozo de estos aquí de pantalla enorme Exagerado Vamos ahí Perfecto Tiramos Tomamos la caña un poquito Se pone muy roja Y después se rompe el cebo Vale, tenemos las tres pirañas Vale, perfecto Pues me queda un pececillo A ver si un tiendo un poquito más corto Supuestamente si lo tiras donde más lejos va Es más probable que te toque un pez difícil de coger ¿No? A posibilidades Vamos 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 Úndete No sé Ahí vamos Este es el último que me falta Venga Y lo sabes Y lo sabes Vámonos Pues no, no es el último Es uno de estos Último intento Va Último intento Y a ver si lo saco Para que veáis Y luego os llevo a ver todos los peces juntos del tirón Venga Venga Genial Buen tipo de reacción Vamos Vamos No hay tutia No se deja ver el último Vale Tampoco es muy relevante Vale El caso es que volvemos a casa tranquilamente Y dirás ¿Y por qué no os quiere enseñar todo esto? Bueno Os enseño todo esto Porque solo también creo que me queda un combate nada más Bueno Esto es todo Ganancias 36 Y esto es todo Lo que es el campamento y demás Básicamente terminado No hay nada más ¿Vale? Lo máximo que tengan son 36 puntos por entrenamiento Y ya está todo terminado No hay mucha más historia en esto Y bueno Pues ahí ya Quedaría seguir subiendo puntos Y el caso importante es que Ya sabéis que la muñeca esta Creó Un barco Y este barco Nos pone Una serie de fases Pone juego sin fin ¿Vale? Fase 5 Juego sin fin Llevamos 4 Y he dicho Bueno Vamos a grabar la quinta A ver que ocurre Que seguramente esto sea repetir 5 fases 5 fases 5 fases Todo el rato Pero bueno He dicho Vamos a probar Y a grabar La última fase Ya como Como batalla final Que mira todas las que son Es que ya Lo que tienen de vida Es exagerado Venga Vamos con todos Vamos a hacer 2 de primero Venga Vengo con Tokonzin Siempre contrato a alguien Porque es Es complicado Intento contraatacar Todo lo posible No me guardo nada Venga Vale Vale Perfecto Venga Siguiente Vale Estos son normales Son aleatorios ¿Vale? Las rondas que nos dan Eso es Me pongo el espadón Porque como suelen venir Mucho de 3 en 3 Lo que hago es Con la Q Les hago daño a todos Como ahora por ejemplo Tienes una Q Y como veis Me los cargo a todos del tirón O sea que sin más Este que viene solo Pues me utilizo un turno Para recuperar Y si le hago un crítico De 16 millones Nada Tranquilos Vale Y aquí si que tengo que jugar Un poquito con la estrategia Porque a veces salen Algunos muy chupos Vale Venga Por los últimos Vale A este Le vamos a stunear Vale Y ahora vamos a por este Bueno Vamos a por ese Ahora golpeo a los dos a la vez Con la super habilidad esta Eso es Y ahora ya al último Le hago el post final Muy bien Increíble Como controlo ya esto Ya está Ya está Venga 4 5 millones 5 millones 5 millones A tope con todo De que si Vale Llévate toda la pasta No hago más que engrosar La cuenta Y ya Fuego sin fin Fase 6 Experiencia ganada ¿Veis? No Fase 6 Y esto es un sin fin Y un sin fin Y un sin fin Bueno Vamos a ver si ganamos La fase 6 Y nos dan esto de aquí Y a ver que ocurre Vámonos Vámonos Vale Uno menos Un poquito ahí Perfecto Esta ha quitado mucho Voy a hacer un Un ataque tocho Eso es Nos quitamos todo de en medio Ojo con este Voy a stunearlo Que este como me haga su combo Le hemos liado Ya sabéis que este es el que mete El mismo combo Que el que meto yo Este mismo combo Así que si nos lo da Incluso a mi Me hunde la miseria Tiene que meterle el mega combo De 10 Para matarlo Madre mía Venga Seguimos Vale Este ya se va Perfecto Vamos a la taberna Contratamos a este Este es el peor Pero bueno Venga Vamos a ver si lo conseguimos Eso es Buena ahí Buena ahí Vale Quitando a ese Yo creo que los demás Hacen ataques normales Vale Sin problema Sin problema Vamos bien Y con lo que le han bajado La vida De 151 Va bien Va bien Esto es el final Así que hago uno tocho Vale Ahí está Toconchins Sí señor No me va a contar Ni el esquive Perfecto Vale Stuneamos Y ya Acabamos con ella A placer Venga Mega soul Madre mía Y así seguía Sin parar Y sin parar Y sin parar Venga Continuamos Venga Yo creo que nos da tiempo A hacer esta fase entera Me imagino que esto pone sin fin Vale O sea que seguirá fases Seguirá fases Seguirá fases Seguirá fases Y cada vez con un poquito Más de vida Claro Y tú tendrás que entrenar Y seguir Entrenar Y seguir Y un sin fin Y son aleatorios Todos Nunca sabes Lo que te puede tocar Voy a hacer uno de estos Vale Perfecto Matar a este Que no va a dar más problemas Que el otro Va a acabar con él Eso es Vamos a ponernos el escudo Esto no lo deben de dar Mucho problema Perfecto Nada Ni me cubro Venga Menudo murcielaguin La que se ha llevado Venga Que con mi mega escudo Vamos bien todos Venga Uno más Venga Perfecto Ahora vamos al último El escudeo Vale Da un tocho Luego el otro Y deberíamos de acabar Con el nivel 345 No te quiero decir nada Ese es el primero Ese es el golpe fuerte Por así decirlo Y ahora viene El explosivo total Ahí Va 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 A tope Y el 345 De Tochini Yo soy el único Mongolo Que se queda Que se queda en el nivel 175 Vamos hombre Vamos hombre Has hecho fenomenal Has estado muy bien En la taberna Ya no hay ni Cristo ¿No? Vale Pues hacer esto Sin ellos Va a ser bastante Más complicado Más complicado Pero lo vamos a intentar Venga Me preocupaba Vale Venga Ya son dos turnos Que he recuperado De esto Esto es normal Puedo usar Perfecto Uno de estos Uno de esos Otro de estos Y otro de estos Vamos Le lanzo de todo Estuneamos Vale A este ya Le metemos con todo lo que tenga Vamos ahí Dale duro Vamos Toconcín Dale a tu rey Toconcín Dale a tu rey Enséñale quien manda Venga Perfecto Venga Siguiente Vale Última fase del juego Vamos bien de tiempo Vamos bien de tiempo Última fase No Porque creo que hay más Pero bueno Vale Venga Acabo con él Perfecto 500 ya Quita A ver Cuidado Que tanque hace Venga No la llevamos por medio Este igual Sin problemas Y me hacemos doble ataque Con lo cual Perfecto Vale Esto si que me lo he quitado De en medio Eso es Vale Como sabía que iba a venir Uno solo Para un turno Me pega Otro turno Toma Tienes magia Toma magia A ver Acaba con las flechazos Eso es Buen contraataque Buenísima Perfecto Uff Doble Si señor Vale Ahora si Hacemos un cocho Quien queda vivo Pues hacemos el golpe fuerte El super mojito Macho Venga Ahí lo tiene Vale 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 Bueno Bueno Increíble Increíble Niño Increíble Vale Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Fase once completada Ya tengo esta fase completada Y esta fase completada Punto de habilidad Vale Fase once Otra vez conchas Y es que dices Y fase quince Y fase treinta y siete Y fase cuarenta y dos Y así va la cosa Siempre Un punto más Pues a este mismo Que verdad Si ya Ya si que nos da lo mismo Aquí le seguiramos metiendo a melee Siempre a melee Aquí seguiramos recogiendo Lo nuestro Dándole de comer a la setilla Que nos daría la setilla esta vez Dime que me daría a setilla Mira, mira, mira Que diamantes Mira Como suelta diamantes Mira como suelta diamantes Menudo se todo loco Vamos Como suelta diamantes Y aquí dices Venga Pues termina completando esto Sigue le dándole a melee Casi cinco millones de daño Se supone que yo Ahora quito cinco millones Ya, ¿no? Bueno, no Cuatro millones Bueno, pues ahora sí que sí Ya lo dejamos todo Yo quería encontrar Todos los niños Lo he hecho El tema de la pesca Es echarle un ratillo El tema de comprar en la tienda Ya no tengo nada más Para arriba Lo único es canjear Ya es que ni canjear Ya sería con perra de esto Que vienes aquí a las mascotas Que podría coger más mascotas Y demás Pero es que Tagoncín, ¿tú quieres comer? No tiene hambre Ahí, a tope Ya sería Buffarles a todo A tope Y demás Y ya está Ahora sí que sí Dois por zanjado Esta serie Espero que os haya gustado Y el próximo Paz Adiós Cha-cha